No sé por qué tenta escucha portuguesa linda mi canción de amor Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no Ay de mí siempre así dejas de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí En Portugal tengo un nido hasta ahora abandonado donde se escucha al oído siempre oiré a cantar un fado Si tú quieres portuguesa vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal Decídete portuguesa que el tiempo se marcha para no volver El nidito no se espera y hasta que me muera yo te de querer Ay de mí siempre así dejas de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí En Portugal tengo un nido hasta ahora abandonado donde se escucha al oído siempre oiré a cantar un fado Si tú quieres portuguesa vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal Ah, 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 ah